Yo he visitado todos los municipios del país y casi la totalidad de los distritos municipales. Bueno, en el día de hoy, vamos a hacer un pequeño recorrido por la provincia de Santiago, donde estamos entregando aquí en Villa González 31 pisos, 21 en Villa González y 10 en Banega, pero de aquí no vamos a traer al Limón, que es un distrito municipal de aquí, donde vamos a entregar 112. Cuando a una familia se le cambia el piso de tierra por un piso de cemento, se le está haciendo una gran contribución para su desarrollo social y económico. ¡Gracias!